El monstruo de la laguna Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los manos Para el otro Como si fueran gusanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los ojos Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro Los ojos se van a volar Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Los hombros Mueve las manos Mueve las manos Mueve la panza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve la panza hasta que se cansa Mueve la panza